Lo que tendría que hacerse habitualmente es todo lo que es un control de laboratorio para detectar por ahí todo lo que es diabetes, problemas de colesteroles, triglicéridos. Rutinario también a partir de una determinada edad, que serían los 40 años si no hay antecedentes familiares, por ahí hacerse la mamografía, todo lo que es ecografía ginecológica, PAP, colpocosía. Con respecto al hombre, todo lo que es rutinario en análisis también. Y también a partir de los 40 o 45, si no hay antecedentes, por ahí el pesaje, el análisis para próstata. Bueno, pensamos que habrá muchas personas que piensan que estos estudios no se los hacen con esa frecuencia. Mucha gente de 60, 50 años, que por ahí mujeres que nunca se hicieron un papá Nicolau. Esto, digamos, tiene que pensarse de otra forma si queremos prevenir, ¿no? Exactamente. O sea, lo lógico es eso. Después, bueno, hay muchas patologías que por ahí también se pueden prevenir. Obviamente, teniendo en cuenta por ahí todo lo que es la parte herencia, digamos, en la familia. Por ahí sí hay casos de pólipos intestinales o cuadros por ahí de cáncer de intestinos en la familia. Por ahí también otro estudio rutinario que se tiene que hacer anual o bien anualmente. Son lo que es las colonocopías o por ahí las gastrocopías. Eso también por ahí son estudios rutinarios. Generalmente por ahí el paciente empieza a hacerse estudios por ahí, son estudios por ahí medios especiales cuando hay ya algún síntoma. Por ahí generalmente ya puede llegar a ser tarde en esos casos. O sea, ¿desde qué edad entonces tenemos que empezar a preocuparnos sobre este tipo de estudios? O sea, por ahí yo creo que a partir de los 30 años, lo que es chequeos de rutina, o sea, en la parte del laboratorio, una vez por año o cada dos años habría que hacerlo. Estudios más especiales, mamografías o ecografías en la mujer o ecografía de próstata o el análisis para la próstata o las colonoscopías. O sea, si es indicio, digamos, de algún antecedente hereditario, que es a partir de los 40 años, tiene que hacerse en forma anual o cada dos años. ¿Por qué la gente no se los hace? ¿Porque algunos son hasta incómodos este tipo de estudios? Yo creo que el hecho que no se lo hacen es porque hasta que no hay algún síntoma o no hay algo que preocupe al paciente, no consulta o no concurre al médico. El ritmo de vida, la falta de tiempo, por ahí muchas causas que por ahí no te llevan a hacer rutinariamente los controles. Como que sí hay gente que es un reloj, o sea, todos los años tienen un mes dedicado a hacerse todos los controles. Ya es un hábito. Lo es, exactamente. Realmente mucha gente, cuando llega la fecha del cumpleaños, se toma como hábito en esa fecha para ir a hacerse todos los chequeos completos. Bien, es un dato no menor. Y doctor, ¿cuáles son esas enfermedades que tenemos que abrir el ojo porque son las que se transmiten, digamos, en forma hereditaria, de generación en generación? Por ejemplo, antecedentes en la familia de diabetes, todos los tipos de cánceres, la hipertensión por ahí también es un factor hereditario. Si hay padres de hipertensos por ahí es muy probable que por ahí los hijos también hereden en algún momento por ahí la hipertensión. todo lo que es enfermedades neurológicas, Parkinson, Alzheimer, por ahí son tos, enfermedades que por ahí tendrían que ir haciéndose por ahí a partir de los 40 años en promedio chequeos con cada especialidad. ¿El sexo, digamos, el padre varón, el hijo varón, tiene algo que ver en la transmisión de alguno de este tipo de enfermedades? En alguna patología sí, no en todas, pero en alguna sí. ¿Por ejemplo? Por ahí Parkinson puede haber un factor hereditario, no me acuerdo ahora decirte específicamente hombre-hombre, obviamente por ahí lo que es próstata, por ejemplo, no me acuerdo ahora. Otros más específicos. ¿Y la gente viene, consulta, se preocupa, digamos, por estos temas o no? Es un 50%, digamos, es que sí y un 50% que no. Por ahí, o sea, el 50% que por ahí ya consulta es porque hay algún síntoma, digamos, si no, no lo hace rutinariamente.